Marcelo Iripino, señoras, señores, preparado. Sí, dice Marcelo Iripino. ¿Preparado? ¿Listo? ¿Estás listo? Estoy perfecto, correcto. Y quiero decirte algo. ¿Correcto? ¿Qué me vas a decir? Que ganaste a Susana. ¿Perdón? Que le ganaste a Susana. ¿Cómo le gané a Susana? Claro, porque Susana solamente dio un millón de pesos. Bueno, no, sí, Susana siempre millones. Pero ahora llegó el momento que en ocho escalones te podés ganar cuatro millones de pesos con Guido Casco. Pero fue Casco, no. Casco, Casco. Me dejó Casco. Pero también... No, habla así. No, hoy Ana, en realidad, claro, todos los días es un millón. Lo que pasa es que Ana hoy va por cuatro millones. ¡Mirá vos! Esta noche te digo, preparado Marcelo Iripino. Listo Marcelo Iripino. Ahí va con ella. Tenés que ir a buscar las pelotas y se las ponés. O sea, vos buscás las pelotas. No, pero ya tiene una ahí. Preparado. ¿Está bien Patricia ahí? Tenés que meterlas. Patricia, preparados, ¿listos? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Qué bien Iripino! ¡Eso, Iripino! Un poco más, ¿eh? ¡Eso! Subite al escalón, Iripino, por las dudas, Puente. Te va a llevar puesto, Iripino, al escalón. Ahí va. ¡Ay, no! ¡Ay, una más, una más! ¡Vamos por otra! Iripino la busca. Guarda que no te la des, Iripino. Pónésele ahí, Iripino. ¡Eso! ¡Eso! Muy bien. ¡Eso, Iripino! A ver, que llegue bien arriba. ¡Ahí va! Falta, falta, falta. ¡Una más! A ver ahora. ¡Una más que se puede! ¡Excelente! ¡Eso! ¡Eso la primera! ¡Verdad! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso! A ver, otra, ¿eh? ¡Dale! ¡Vamos! ¡Una más, una más, una más! ¡A ver! ¡Dale! ¡Ahí va, eh! ¡A ver! ¡Dale! ¡Una más, una más! ¡A ver si entra ahí! ¡A ver ahora! ¡Una más! ¡Ay, mirá! ¡Ahí entraba! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Mirá! ¡Una! ¡Está bien una, eh! ¡Muy bien! ¡Está bien una! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Y ahí estaba! ¡Metía en una!